No es porque el otro día se me ponen llorones que no salimos en el programa, no... Cuando no nos dejas venir o cuando la policía no nos permite venir. ¿Qué nos has traído esta semana, Nacho? Yo no quería contar más de lo necesario. Yo me voy a ir porque como hoy ya sí y del otro día, ¿por qué no? Arbitrario, arbitrario, porque es que si no, cogéis mucha confianza, se os sube a la cabeza. ¿Qué nos has traído? Pues mira, esta semana os traigo una foto. ¿Os traes una foto? ¿De quién? ¿De qué? No nos interesa nada lo que nos puedas decir tú. Y lo entiendo. Traemos muchas cosas, ya se está acabando este 2020, estamos en el año 2020, pues se está acabando. Y traemos ya los últimos coletazos. Hay que celebrarlo, que acabas. Hay que celebrarlo. ¿A quién le has dado un coletazo tú? ¡Qué cabrón! No estaba escrito. No, coletazo, no culetazo. Vamos, te traemos aquí una cosa. Bueno, que lo cuentes, Romana. Claro, porque no te lo sabes. No te lo sabes, dice. Hubo una vez en la que el ayuntamiento lanzó un concurso, era una especie de, bueno, pues queremos vídeos que promocionen la ciudad. Y el que gane, pues se publicará ahí, ¿no? Y será un spot que saldrán todos los medios nacionales, internacionales y de todo, porque el concurso era internacional. ¿Por qué? Porque hubo una persona que se presentó, fue la primera y la única, porque a partir de ahí cortaron el concurso, dijeron aquí, no se puede seguir. ¡Madre mía! Les voy a enseñar una foto, por favor. El señor este era, bueno, es un señor, sí. Vamos a verla a foto. Es noruego, aunque parezca... Jurao que es noruego, ¿eh? Sí. ¿Es noruego? Sí, es noruego. De Noruega. Con ascendencia... No, es verdad que lo hemos... Jerónimo Arroyo no, hablamos del vivo. Eso sí, el que tiene color carne. Eso. No el que está... Sí, hay que especificar. Eso. Y bueno, el tío este es noruego, por eso decía que es internacional el concurso, se presentó, hizo un vídeo y bueno, pues lo vio que no tenía que ver y que tenía que decidir y dijeron, no, se acabó lo del concurso, porque como esto es lo primero que ha llegado, como lo que llegue sea peor todavía y ahí se quedó la cosa. Pero bueno, nosotros hemos llegado a rescatar ese vídeo. Haciendo una labor de documentación exhaustiva de investigación, hemos conseguido... Buceando. Conseguir ese vídeo. Los archivos vaticanos. No sé si quiero verlo. El vídeo ese del concurso para promocionar la ciudad de... El concurso como tal. Eso es. Que lo mandó este, el noruego, pues... El noruego de ascendencia japonesa, que no lo he dicho, y por eso tiene esa cara. Flipas. Vamos a ver el... Vamos a ver el vídeo. O vídeo. El spot que nunca llegó a emitirse. Pero queda... En exclusiva. Pa' tu cara. Arquitectura. Nature. Shopping. Social life. Live music. Youth. Gastronomy. Sorry. Gastronomy. I'm in the center of a panacea, Spain. Ojito. ¿No lo habéis hecho vosotros? No. Que esto lo ha hecho este hombre, noruego. Lo ha hecho el noruego filipino, este. Se llama Klaa. ¿Se llama? Klaa. 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 Como la Klaa, como para claudir. Klaa. Un poco así. Como si los andaluces dijeran Klaa, Klaa. Klaa. Pues ese fue el vídeo. Dijeron, bueno, esto no lo podemos poner. Porque no es ponible. No es emitible. Es punible. Pero bueno, ahí está. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, Nacho? Bueno. Labor de periodismo. No lo has hecho tú, en todos los años que llevas aquí en la Ocho Palencia, una labor de periodismo como esta. Esto es... O sea, deberías darnos las gracias un besico en la frente, por lo menos. Ni creo que lo haga, pero bueno. Está molado, está molado. Te lo estoy viendo en la... Está molado. Se te ha hecho el culo, besicó. Tendrías haberlo puesto en tu boda. Tenía su puntillo, pero uff. Muchos vídeos ya hubo en mi boda. Es que no llega a nivel. Confesamos. Bueno, que confesáis. Si se ha visto, lo hemos hecho nosotros. Claro. Pero lo hemos hecho nosotros. Pero lo hemos hecho a partir de... A partir de, o sea... Del trabajo. Nosotros hemos hecho el montaje. Eso es. Pero esto en realidad es un vídeo... El montaje con mala baba. El montaje con mala baba lo hemos hecho nosotros. De hecho, el que habla inglés es este. O sea, el que sale hablando inglés es su voz armoniosa. Su voz. Pero las imágenes son reales. O sea, esto en realidad es un vídeo. Que está en YouTube. De este hombre. Que es noruego de verdad. De ascendencia japonesa. Y de hecho es músico en una orquesta. De armónica. Y hace violines. Sí, es un crack. Y viaja solo. Se conoce. Entonces... Vosotros habéis usurpado. Tergiversado. Más bien tergiversado. Prostituido. Su trabajo hecho con buena voluntad. Y su trabajota. Que no pasa nada. Y lo hemos traído aquí para ti. O sea, que ahora eres cómplice. Entonces... Eso es. Pues ponerlo. Claro. Pero a nosotros nos ha hecho mucha gracia el vídeo. O sea, es su visita por Palencia. ¿Son? ¿Qué dura? ¿15 minutos? No, dura 7 minutos. 7 minutos. Es que él lo agranda todo. Es que se hace... Ya quisiera. Y se hace muy largo. ¿Y vamos a ver entero? No, vamos a ver unas imágenes. Para que veáis un poco... Esto es de verdad, ¿eh? Esto, todo esto es lo que él ha grabado. El tono del vídeo real. Vamos a... Sí, sí, sí. Con la música, de verdad, que te veras qué música le pone. Es una lindeza. Sí. Ojo, eh. Aquí el letrero gordo. Él se ha ido la rotonda ahí. En Times New Roman. Fuera. Ha grabado esto. Y a cara perro. Le molan los buses. Los autobuses le molan mogollón. Porque lo graba a todos. Sí, sí. Los de Opasa hasta... Mira, mira el de la moto ahí, ¿eh? Se mete en un bus. Le molan tanto que se mete en un bus. Y el recorrido lo graba entero. Desde la rotonda hasta... Y esto está a velocidad así. Lo ha hecho él así. Es que... Mi curiosidad es... ¿Tiene más vídeos como este por otras ciudades? No nos he interesado. Sí, yo he visto alguno más. Sí. Ah, vale. A lo mejor es que la nuestra la ha gustado tanto. Aquí le dice al busero, ¿por qué hay tanta gente ahí? Le dice, están regalando algo. Claro, te lo veo. Mira. Y lo graba, tío. Lo graba. Luego las chicas. Chicas, graba todas las que puede y más. Es lo único que le llama la atención. Mira, mira, con descaro, ¿eh? Y ahora... A cara perro. Mira, mira, ahora le meto zoom. Mete zoom ahí a lo lejos, a lo zorro. Esa está vale para coger la entrada espaladita. Pues puede ser. A esta también la graba de espalda sin que se entere. Y además la sigue. Fíjate que se está moviendo. La está siguiendo. Claro, y aquí está lleva una... Bueno, ya subo la otra, porque para qué cambié de dirección. Estas también con niños. Me da igual. Da igual con niños. Son chicas. Igual roza un poco la cosa. Mira esta pobre. Esta mujer, ojo, ¿eh? Está chingida. O sea... Se menciona, hostia. Esta también a cara perro. Y esta, que va en shorts. Que va en shorts. Pero mira, ahora también, de repente, cuando se mete en la bici, ya no quiere más. Y ese es el corte de verdad del vídeo, ¿eh? En cuanto se mete en la bici, ya no. Él solo quiere gachises. Pues a lo mejor iba a decir que iba a vender lo mejor de Palencia. Y fíjate, te he dado cuenta que... Bueno, te he dado cuenta. No habéis visto el resto. No. Pero prometemos que no hay en el vídeo... O sea, el tío no estuvo ni en el Cristo del Otero. No. Ni en la catedral. No. Ni en el canal. No. No ha estado dentro de ninguna iglesia. No. San Miguel ni nada. No, no, no. No, San Miguel. Tampoco he pasado por San Miguel. Ni por Dos Aguas. Ni por el plato este. Nada. Nada. O sea, el tío que ha hecho ha ido de la rotonda de la universidad. Sí. Ha ido en autobús hasta la diputación. Ahí ha grabado un poco. Graba en la calle Madre un poco la gente. Las chicas sobre todo, mayormente. Hay creepy. Y San Francisco lo mira así un poco de lejos y ya está. Sí, bueno, y luego graba también en la residencia de ancianos de Carrefour. Y luego ya se mete en Carrefour. Y dice, es un hospital. Dice, ¿qué diríais que es esto? Un hospital. Sí. ¿Otro periodista? Donde no sale ninguno. Es el mejor hospital. Sí, sí. Otro periodista. Deja de dejar recaos ya, hombre. Sí. Es que... Lo siento. Es que... Bueno, ataque más gratuito. La gente, si lo quiere ver, decimos dónde lo puede ver. En YouTube. En youtube.com. El sitio mágico. Y tienes que poner Palencia 4K. Encima de eso, que está en 4K, o se conoce. El letrero gordo ese con el al-time New Roman Spy, eso es 4K. No me ha funcionado el pinganillo. Pero aún así he oído reírse al realizador cuando les he dicho que estaba en 4K. Creía que era Dios y es el realizador. Pero mira, vamos a otra cosa. Mariposa. Nos ha llegado el móvil también. Es que te digo que venimos cargadísimos echando humo. Al móvil de todos los palentinos, claro. Se nos acumula. Hay que hacer algo. Se nos acumula. Y ya llega un momento que te aburres del organismo. Entonces, vamos a sacar una cosa que nos han mandado así por el móvil. ¿Y qué has dicho? Sí, que esto es Canel and Rama. Nos han llegado muchos vídeos ahora del ayuntamiento celebrando la Navidad. De hecho, hay uno que es muy chulo, el de la sonrisa, la sonrisa que necesitamos y tal. O sea, es Canel and Rama. Chapo. Chapo. Pero nos ha llegado otro también que es… Vamos a ver, por favor, es el final solo porque también es largo y merece la pena verlo entero. Pónmelo, Realizater. Ahí está. Mira, ojo con el fuego ahí. Bueno, que te quema. Este vídeo nos ha llegado muchos por el móvil. Y la verdad es que, bueno, este es el final, ¿vale? Que es, pues, además es música, que se mezcla con danza. Te suena, ¿no? Creo que están haciendo estos días una programación de danza en la calle, pues eso, para dar un poco de color y alegría. Acaba ahí apoteósico. Acaba, está chulo y tal y guay. Pero es que, y además a nosotros nos parece muy bien, Jovar, que la ciudad de Palencia lance cosas, ¿no? No es solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Que se sepa que aquí la Navidad en Palencia se celebra guay y fetén y todo lo demás. Pero vamos a ver, por favor, la repetición del final, porque es que nos ha quedado una duda. Pínchamelo, porfa, pínchamelo. What up? Porque es que... ¿Qué ha pasado? Pues yo, el vídeo me ha parecido fenomenal. Pero algo has visto. Pero es que en mí yo me quedo, mira, yo me quedo al final con la duda de quién son los que se casan. Uy, es verdad. Porque nos han puesto allí unas, no sé, vamos, que eso ya es una pregunta que lanzo yo. Que a lo mejor se casó la Virgen, o sea, la Virgen y San José estaban casados ya, ¿no? No, por lo menos la por la sociedad con la Navidad. Uy, esa teoría yo no la tengo muy... Yo creo. Vamos, ya está. Yo por todo lo demás ya estoy servido. Sí.